Estimados vecinos, estimadas vecinas, sean muy bienvenidas y bienvenidos a la sala de artes escénicas de nuestra hermosa comuna de Chihuayante. Este es un espacio destinado a la cultura y a la expresión artística de nuestra comuna. Hoy estamos aquí, precisamente para mostrarles a todos y cada uno de ustedes, a todo Chihuayante, al mundo entero, la implementación de un recorrido, este es un recorrido virtual, que marca un antes y un después en la forma en que nos acercamos a la cultura. Pero antes de seguir, quiero presentar a cada uno de nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Parto saludando a Carolina Tapia, ella es la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Bio Bio. Ceremi, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Encantado de tenerla también acá en esta hermosa sala de artes escénicas de Chihuayante, Ceremi. ¿La conocía? Por supuesto. Saludamos también a la dueña de casa, a María Alejandra Valdivia, María Alejandra la encargada de la oficina de Cultura, la Casa de la Cultura y la Sala de Artes Escénicas. María Alejandra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto de saludarte. A todas las personas que nos acompañan. Y gracias por invitarnos a este hermoso lugar precioso que cobija la cultura en Chihuayante. Y saludo también a Diego Flores. Diego es de Isidora Soluciones, es el responsable de nuestra cita esta noche, el realizador de la plataforma digital de difusión. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo van? Gracias por la invitación. Un gusto de saludarte, Diego, y bienvenido. Pero además quiero aprovechar esta instancia para saludar muy cariñosamente a todo el equipo de la oficina de Cultura de Chihuayante que se encuentra con nosotros y obviamente a todos ustedes que nos están viendo en las distintas plataformas. Así que le enviamos un abrazo virtual afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Hoy presentamos el recorrido virtual de la Casa de la Cultura y la Sala de Artes Escénicas. También visitaremos juntos y de forma remota, ciertamente, las instalaciones de nuestro Centro Cultural y les mostraremos cómo podrán hacerlo ustedes desde sus propias casas y cuando quieran y cuántas veces lo deseen. Bueno, para hacer posible este recorrido virtual fue, les cuento, necesario, el aporte importantísimo del Corredor Bio Bio. El Corredor Bio Bio, quiero comentarles, es un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que busca de una u otra manera ayudar y potenciar a los centros culturales de nuestra región del Bio Bio. Y precisamente para conversar más sobre el inmenso aporte del Corredor Bio Bio, damos la bienvenida a Carolina Tapia, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de nuestra región del Bio Bio. Bienvenida, Seremi. Muchas gracias por la bienvenida una vez más. La verdad es que para mí es un placer y un agrado poder estar acá y conocer este recorrido virtual. Y efectivamente, el Corredor Bio Bio es un programa, más que un programa, hoy día es una alianza. Una alianza colaborativa y estratégica entre diversos espacios culturales de distintos territorios de la región del Bio Bio. Que lo que buscan es de manera conjunta poder ayudarse, colaborar y programar, levantar programación artística cultural para sus espacios. Es una iniciativa que, por un lado, ha permitido que las personas que dirigen estos espacios también se potencien unos a otros, trabajen en red y, por supuesto, reciban un aporte económico que les permita levantar programación en las distintas comunidades y territorios a los cuales están inmersos, con esta pertinencia. Levantando las necesidades que cada una, o los intereses propios de cada comuna, que personas como Alejandra conocen bien, ya que están instaladas de manera permanente aquí. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia bien satisfactoria, bien enriquecedora y que como Ministerio estamos muy contentos de poder seguir potenciando. Así que hoy día, la verdad es que es un placer poder conocer una de las cosas que se ha hecho con este programa Corredor Bio Bio. Muchas gracias, Ceremi. La verdad, muy agradecido también por todo el apoyo que ha tenido la Ceremi, con la Casa de la Cultura del Chihuayante, con este espacio maravilloso que nos cobija. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por estar presente. No, a ti, efectivamente, como usted bien lo señalaba, hoy día poder contar con este recorrido virtual permitirá llegar a otros públicos en un contexto que ha sido bien complejo de pandemia, donde los espacios han estado principalmente cerrados. Entonces, ahí nacen las nuevas necesidades de cómo acercamos estos espacios culturales a la ciudadanía y a nuestros públicos. Entonces, es una tremenda iniciativa y felicitamos también a la Casa de la Cultura por eso. Y precisamente, Ceremi, algo va a tener que decir en algún momento más María Alejandra Valdivia con respecto a esto mismo, donde las nuevas plataformas de comunicación han sido tremendamente importantes para llevar la cultura a cada uno de los hogares de Chihuayante, de la región del Bio Bio, el país y el mundo entero. Gracias, Ceremi, por sus palabras. Bueno, quiero comentarles que la Oficina de la Cultura de la Municipalidad de Chihuayante es la responsable de las actividades que ocurren tanto en las inmediaciones de la Casa de la Cultura como en el espacio que estamos ocupando ahora, que es la Sala de Artes Escénicas. Entre talleres, entre cursos, obras de teatro, charlas y muchos otros eventos, las vecinas y vecinos de Chihuayante aprovechan estos salones para aprender, para entender y también apreciar la cultura en sus diferentes formatos. Y para conocer más de lo que hace precisamente la Oficina de la Cultura, quiero ofrecer la palabra esta noche a María Alejandra, ya lo dije al comienzo, encargada de esta y de todos los espacios que la componen. Querida María Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Ministra, ya la estaba subiendo ahí de... ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Cerebi, muchas gracias por su palabra porque tiene mucho sentido para nosotros lo que usted releva, el trabajo colaborativo de los centros culturales. Creo que durante mucho tiempo trabajamos en forma separada y finalmente eso nos debilitaba y no nos permitía llevar una cantidad de programación cultural a la gente, nos dificultaba. El trabajar en alianza, en forma colaborativa, ha sido increíblemente enriquecedor y en este tiempo de pandemia, no sé, hasta terapéutico, porque podemos compartir también estas dificultades que hemos ido teniendo y nos hemos compartido material, hemos hecho una circulación, porque de eso se trata Corredor, una circulación de programación en diferentes centros culturales, en este momento lo conformamos 10, pero la solidaridad que ha habido en este tiempo de pandemia ha sido maravillosa. Nosotros hemos podido recibir en nuestras plataformas programación de Tomé, de Los Ángeles y gente de Chihuayante o de otras partes que nos siguen han podido también apreciar ese material. Así que estamos súper, súper contentos y tenemos, por supuesto, proyectos ya que estamos desarrollando este 2021 en Corredor. Pero paralelo a eso, la oficina de cultura, bueno, probablemente no solo nuestra oficina, el año 2020 fue un año de reinvención. Tuvimos que crear una forma de generar espacios cultural, de potenciar nuestro espacio cultural de otra manera. Nosotros, el equipo de cultura, que ya llevamos alrededor de dos años y tanto trabajando en conjunto, dentro de nuestros lineamientos estaba el acercar a la comunidad de Chihuayante nuestro espacio cultural. Curiosamente, mucha gente de Chihuayante no tenía idea que aquí había una Casa de la Cultura y menos una Sala de Artes Escénicas. Entonces, estábamos en ese proceso de ir acercando la Sala de Artes Escénicas y las dependencias de cultura a la comunidad cuando viene la pandemia. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder acercar a la comunidad a todas las actividades de cultura sin que vinieran para acá? Pero para eso tenían que conocernos. Entonces, nuestro equipo fue una pieza fundamental, nuestra community manager, que no teníamos nosotros una... Porque finalmente nosotros manejábamos las redes sociales, pero en una forma muy amateur. Ahora era necesario profesionalizar ese espacio, porque ha sido un espacio de visibilización muy importante. Hacerlo accesible, hacerlo amigable, hacerlo atractivo para la gente. Y así ha llegado un montón de personas de diferentes partes, incluso del mundo, a seguirnos y hacernos comentarios. Y para eso, para nosotros es... O sea, es fantástico. Y poder también trabajar con nuestros monitores, con quienes teníamos un compromiso contractual, que ellos también se reinventaran y pudieran trabajar en plataformas. Muchos de ellos eran casi analfabetos digitalmente. Entonces, poder enseñarles. Tuvieron una excelente voluntad de hacerlo, una disposición de trabajar con diferentes horarios con sus estudiantes. También preocuparnos de que nuestros estudiantes tuvieran conectividad a Internet, que su Internet fuera de calidad. Buscar plataformas que permitieran, en el caso, por ejemplo, de los ensayos de música, plataformas que no se acoplaran. Porque si no, se acoplan. Entonces, los profesores tienen que trabajar con números muy reducidos de estudiantes, lo cual hacía que replicaran la misma clase muchas veces. Entonces, una serie de cosas que, si bien es cierto, fueron complejas, pero finalmente creo que sacaron lo mejor del personal que está vinculado a cultura. Y, por cierto, destacar a nuestros estudiantes, porque ustedes me creerán que no tuvimos ni una merma en los estudiantes que participan de nuestras escuelas formativas, de la Big Man, del Ballet Folclórico, de la Orquesta de Cuerda. Se mantuvieron los mismos estudiantes. Entonces, eso nosotros, solo yo tengo palabras de agradecimiento y de admiración también para estos chicos, que muchos de ellos son adolescentes y están en una etapa súper compleja, y los profes motivándolos a que continuaran, a que siguieran. Entonces, con esa pequeña introducción, decidimos que era importante también, claro, nosotros hemos mostrado películas, hemos mostrado obras de teatro, hemos mostrado danza, audioteatro, que tú los has escuchado con nosotros, Jorge. Pero, ¿cómo hacer, contextualizarlo, darle un contexto a estas presentaciones? Que no solo fuera meterse al canal de YouTube, que es una de las creaciones que tuvimos este año. Nosotros no teníamos un canal de YouTube y ahora tenemos un canal de YouTube. ¿Cómo poder hacer que la gente sintiera, sin salir de su casa? Porque es lo que más nos preocupa, cuidar a nuestros vecinos y vecinas, sin salir de su casa, entrar al predio de cultura, acceder a la obra de teatro, pero a través de la sala de artes escénicas, conocer el espacio. En la Casa de la Cultura, constantemente estamos teniendo exposiciones de pintores emergentes, o de fotógrafos, o de colectivos. Tenemos una vinculación con la Universidad de Concepción, con la Pinacoteca. Ellos nos proveen de algunas pinturas. Entonces, ¿cómo poder hacer que la gente, sin tener que arriesgarse y venir, pueda disfrutar de esas galerías y de esas muestras que estamos teniendo constantemente y están rotando? Así, poder presenciar ensayos de la orquesta, los ensambles que se han hecho. Entonces, creo que era necesario poder tener este espacio para que la gente pudiera recorrerlo. Así que, y bueno, cuando empezamos a cranear la idea, llegamos con Diego, a quien conocíamos. Diego supo al tiro lo que queríamos, comprendió, porque además no solo queríamos algo que se pudiera ver a través de un computador, sino que también en un formato de celular, algo móvil. Porque ahora los jóvenes, o sea, el celular es parte de ellos. Entonces, ¿cómo poder hacer que fuera una especie de una aplicación que la gente pudiera verla con facilidad? Así que, realmente estamos súper contentos porque también es una forma de visibilizar el esfuerzo, el trabajo que hacen nuestros monitores, los talleristas. En cada una de las salas se puede ir haciendo un clic para ver lo que se está realizando. Entonces, eso es a grandes rasgos. Muchas gracias, María Alejandra. Sin duda ha sido una época de mucho aprendizaje, ha sido una época de mucha asociatividad con los centros culturales de nuestra región, del país, con las diferentes casas de estudios también superiores, que han sido un aporte importante en esta época de pandemia. Así que, muchas gracias, querida María Alejandra, por tus palabras. Bien, ya vemos que la cultura no se detiene de ninguna manera acá en nuestra comuna de Chihuayantes. Por eso es que estamos reunidos esta noche para dar paso a la innovación tecnológica que esta era nos presenta, sin duda, y que se ha potenciado, claro, tras la pandemia que nos ha golpeado fuertemente. Para hablar sobre cómo hemos bajado al plano digital, está con nosotros Diego Flores, quien nos comentará su trabajo como realizador de esta plataforma virtual, escaneando las instalaciones de la Casa de la Cultura y la Sala de Artes Escénicas. Diego, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, igual fue un proceso arduo, porque esto viene igual con una investigación de tecnología, yo trabajo con un sistema de innovación continua y de investigación y experimentación, y por lo mismo agradezco mucho la confianza de la Casa de la Cultura, del Centro Cultural, porque esto no fue simplemente implementar un producto que estaba, sino que ha sido un proceso de investigación y experimentación que nos ha llevado a esta tecnología justamente para cumplir con los requisitos que necesitaba la Casa de la Cultura para poder mostrar su contenido. Se trabajó bastante en terreno y eso fue una de las grandes dificultades que tuvimos, fue justamente la movilidad de estas actividades que se están haciendo. que independiente que estemos en pandemia, la cultura no para, y se hacen actividades en streaming, se hacen actividades individuales, al aire libre, en la medida de lo que se puede. Entonces, para poder hacer esto, uno tiene que tener el espacio a libre disposición, es vacío prácticamente, y en ese proceso era complicado, porque tampoco podíamos paralizar la casa. y en eso se fue un poco complicando el tema, pero lo logramos, y logramos la solución esperada, en realidad, que como decidido a la solución era lo que enfocamos a buscar una solución en base a la necesidad de la innovación que nos solicita el cliente. Entonces, básicamente, investigamos la necesidad del cliente y la tecnología más adecuada para cumplir esta, y en este caso fue una plataforma llamada Matterport, que nos permite ejecutar estos escaneos y luego procesarlo y poder mostrarlo a través de una plataforma de difusión, que también es parte del proyecto, que también tiene algunos detalles, pero va a empezar a mejorar, porque esto, como les digo, es mejora continua, y también tiene que ver mucho con la participación de la comunidad, porque la idea es justamente que la gente participe, que se meta a ver el recorrido, que haga comentarios, que diga, me pasó esto, me pasó lo otro, porque de eso se trata la mejora continua, de ir mejorando en base a la usabilidad, no en base a un focus group que pretende decir qué es la necesidad que tiene la persona. La gente no sabe lo que realmente necesita, sino que te dice lo que quiere, pero no es necesariamente lo que necesita, lo que necesita lo vamos a ver en el momento que la persona empieza a ocupar esta plataforma. Entonces, siempre partimos con un beta, y más a medida que la gente empieza a trabajar y nos empieza a dar sugerencias, vamos a ir mejorando esta plataforma y agrandando el recorrido, agrandando la cantidad de contenido, y eso nos va a permitir expandir un poco también el universo de la Casa de la Cultura, de lo físico a lo digital, ya de una manera un poquito más global, ya no solamente enfocado en el tour, que es la parte principal, que es como nace el proyecto, pero como yo lo planteo, es como una plataforma digital de difusión a través de este tour virtual. Bien, Diego, muchas gracias por tus palabras, gracias por comentarnos cómo fue este trabajo, que si bien es cierto, no fue fácil, pero lo que importa es que se logró, que es exitoso, y quiero invitarte a que tú también nos guíes en esta visita a este Centro Cultural Casa de la Cultura y la Sala de Artes Escénicas. Bueno, acá podemos ver el comienzo del tour y lo identificable son estos pines que tienen información y además nos permite ir avanzando en ciertas partes del tour. Aquí podemos encontrar las informaciones de las salas, en este caso de la Sala de Artes Escénicas, y además, por ejemplo, ese pin rojo permite entrar al espacio que es la Sala de Artes Escénicas y ese es el escáner en 3D que logramos hacer de la sala completa y, si se fijan aquí, van a seguir apareciendo información que es la que, junto con el equipo de cultura, fuimos recopilando para poder integrar al tour. Básicamente, la gracia de esta plataforma es que podemos dirigir el avance. Nosotros podemos girar entre 60 y avanzar y podemos ir viendo la locación en todas direcciones, además de esta información importante y relevante que estamos haciendo presente en estos pines. Diego, y ahí está este escenario donde estamos nosotros ubicados ahora, ¿no? Sí. La pantalla es... En este caso, la pantalla aparece apagada, por ejemplo, por un tema de luminosidad, si no, se iba a perder. Entonces, esos temas técnicos también se tuvieron que ir viendo para poder mostrar de mejor manera posible dentro de los espacios que existen en el centro. Ahí vemos las butacas, ¿no? Exacto. Que cumple con todas las normativas. Está todo... Entonces, ahí pueden ir encontrando la información del lugar, del espacio y, como lo comentaba anteriormente, esto era de parte de mejora continua. Entonces, vamos a ir agregando más cosas, más espacio a través del tiempo. ¿Puedo hacer algunos comentarios? A mí me gustaría resaltar la resolución de la imagen. Creo que tiene una muy buena resolución. Evidentemente, uno ahí se va a ir adaptando y va haciéndose más fácil el manejo. Igual, es súper como el motivo ver estas imágenes de la sala llena de gente. Hace tanto tiempo que no tenemos público y ahí uno se da cuenta lo que se extraña. Y al momento de ir buscando material para subir, porque evidentemente no nos daba la capacidad para subir todo lo que teníamos, nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que se han hecho acá en Cultura. A veces no nos percatamos, pero somos un centro cultural municipal que realmente a través de la gestión hace muchísimo, hacemos muchas cosas y la vinculación que está a cargo de mis colegas, la vinculación con el medio y la formación de audiencia ha sido uno de los pilares para atraer gente a la sala. El trabajo de cada una de los integrantes y los integrantes de la Casa de la Cultura, sin duda María Alejandra ha sido vital para el desarrollo y el éxito que ha tenido. Aquí estamos ya, Diego, en la casa, esta es una casa que debo decirlo, es patrimonio de Chihuayante, fue parte de la industria textil de Chihuayante en sus inicios donde vivía el gerente general de la empresa lo que fue Cabo Policán, luego Machaza, etcétera, etcétera. Entonces, una casa preciosa que parte del patrimonio chihuayantino. Claro, y podemos, si podemos avanzar a la, podemos ir viendo los pines de información, la galería de, perdón, la sala de exposición y ahí tiene los pines de información, pero al ir avanzando nos vamos encontrando cómo se van abriendo los espacios y cómo la casa nos va mostrando ella sola este tour. Entonces, ahí lo puedes girar un poquito porque está pasando el segundo piso o puedes seleccionar la plana. cuesta un poquito con el, con el, con el track pack, pero, como les comentaba, esto va guiando, va guiado por la cámara uno mismo, el turno te dice tienes que mirar esto, si no yo hago clic y, y claro, yo tengo la opción de elegir a dónde mirar. Perfecto. claro, tenemos puntos y esos puntos, uno avanza esos puntos, pero dentro, estando ahí ya puedes mirar para donde quieres y si avanzas hacia otro lado vas a avanzar mirando donde estabas mirando y esa es la gracia de que te permite como ir caminando básicamente, es como la, lo que busca realmente entregar la plataforma, acá, en espacios pequeños como la, esta parte importantísima también de la casera de cultura. bueno, en, en las, en las escenas anterior donde estaba la galería, yo les comentaba que nosotros hemos hecho un convenio con la Universidad de Conce y con artistas locales de acá de la comuna para que podamos hacer un espacio para que ellos puedan colgar sus, o presentar sus obras y el compromiso que hacemos nosotros, si bien es cierto nuestra galería es bien pequeña, pero el compromiso que hacemos es traer público y ojalá poder educar un poco en la técnica que se usó para también instruir a los jóvenes sobre todo a los niños y niñas para que vayan conociendo un poco más y educándoles el ojo, el ojo crítico sobre esta, sobre las diferentes exposiciones. son exposiciones que van rotando y durante el año pasado no pudimos tener esa oportunidad, dejamos una exposición que quedó ahí y no pudo venir gente a verla, entonces creemos que esta va a ser una súper buena opción para que las personas puedan y quizás los mismos artistas que hagan sus presentaciones puedan comentar un poco sobre cada una de las obras que vayan mostrando. Por fin nuestro querido Lulo Diego subió al segundo piso. Don Eduardo Montero ahí que está. En los controles. Es interesante porque de alguna manera es lo más cercano virtualmente a un recorrido natural que uno daría por una galería o por la Casa de la Cultura o por la Casa de Artes Escénicas porque yo misma voy eligiendo por donde me traslado. Esa es como la gran ventaja que habíamos probado otras herramientas pero que no nos permitían esa dinámica, esa movilidad ni ese avance. Entonces también fuimos decantando por esta por lo mismo, por la inmersividad que presenta. Porque independiente esté en la pantalla o esté en un computador o donde esté, te da esa sensación de estar inmerso en la sala, de estar inmerso en el... De alguna manera yo creo también digo que han sido los desafíos que todos los que trabajamos en cultura hemos tratado de sortear para lograr igual emocionar con esa presencialidad que cultura tanto requiere o sea y que se extraña. Entonces yo creo que de alguna manera aquí con la aplicación desarrollada en la forma se logra ese objetivo. Esperemos que todos los vecinos de Chihuayante la puedan conocer por esta vía los que no han tenido la oportunidad de venir de manera presencial. Que es la idea Ceremi es la idea no solamente Chihuayante sino que también nuestra región porque esta casa de la cultura está abierta a la región está abierta al país porque la cultura no se centra solamente a un grupo o no por lo tanto es universal. Es universal y hoy día las plataformas también nos han aportado en ese sentido. Nos han permitido abrir y romper esas fronteras territoriales por medio del de la amplitud de públicos que podemos poner atrás de ella. Es cierto y la casa de la cultura además como bien lo comentaba Jorge hace un momento es una estructura icónica de la comuna de Chihuayante que desde una mirada más romántica creo que personas que no viven en Chihuayante poder volver a recorrerla va a ser una experiencia súper bonita no sé por qué piensan gente como que vive en el extranjero y poder volver así como un pedacito de tu tierra es como una experiencia muy bonita. Y quiero comentarles también que bueno detrás de la sala de artes escénicas que estamos viendo ahí la imagen funciona también la radio Chihuayante.cl en este espacio también de cultura es cierto no sé un bellísimo lugar un bellísimo lugar un trabajo vecino como diría mi abuelito justamente bueno la vinculación que permite esto con nuevos públicos igual creo que es un gran avance que se había estado resistiendo culturalmente porque hay una resistencia a la tecnología desde muchos puntos transversal hay una resistencia que yo veo al cambio si bien yo igual trabajo en teatro vengo mucho rato trabajando en escenario hago iluminación hago videomapping entonces veo esto estas tecnologías que pueden ocuparse para justamente tener alcances que no se tenían y que no necesariamente tienen que ser una vez terminada la pandemia tienen que ser olvidadas yo creo que esto es un paso que se está dando no para saltar o sortear una dificultad que no está entregando la pandemia sino que es un paso necesario que teníamos que haber dado hace rato que teníamos que digitalizarnos porque lamentablemente para algunos que no les guste es lo que se viene y las nuevas generaciones están en eso y si queremos tener y crear y crear o sea crear nuevas audiencias tenemos que apuntar a abarcar todos los públicos y si solamente nos quedamos haciendo lo mismo de siempre no vamos a poder llegar a la gente que no consume ese tipo de cultura entonces creo que es importante que la tecnología y la innovación tecnológica sea parte de apoyo de la cultura y del arte porque no se vea como una cosa aparte sino que ya tiene que empezar a tomarse como una integración a través de los nuevos medios y a través de todas las tecnologías y medios que se están creando aplicaciones cámaras y un montón de otras cosas efectivamente la cultura la digitalización en cultura ha llegado para quedarse así es Seremi y las nuevas generaciones son nativas al respecto así que los primitivos como nosotros pero las nuevas generaciones son nativas sin duda en cuanto a tecnología Seremi de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche por haberse hecho el tiempo de estar acá presente sabemos que son muchas las funciones que usted cumple y el traslado por la región también a las distintas comunas espero agradecerle que haya estado acá con mucho agrado así que muchas gracias por la invitación y los felicito tanto a la Casa de Cultura y por supuesto a ti Diego que has desarrollado esta plataforma gracias Seremi y Carolina Tapia Seremi de la Cultura las Artes y el Patrimonio de la Región del Bío Bío nuestra querida dueña de casa María Alejandra Valdivia encargada del Centro Cultural de la Casa de la Cultura de la Sala de Artes Escénicas muchas gracias también por esta linda invitación gracias yo muy feliz de compartir con ustedes este escenario y poder compartir con toda la comunidad esta hermosa plataforma virtual para que nuestros vecinos y vecinas puedan conocer lo que estamos haciendo en cultura muchísimas gracias María Alejandra Diego agradecerte felicitarte por este maravilloso trabajo que va a estar a disposición de los chihuayantinos de la región del Bío Bío del país y el mundo muchas gracias agradezco nuevamente la oportunidad por como les digo yo trabajo con una metodología que no es habitual en la empresa que es la experimentación y la investigación y agradezco enormemente que el equipo cultura y la municipalidad de Chihuayante me hayan dado la oportunidad de poder desarrollar este tipo de producto para la vinculación de un espacio que además igual le tengo bastante cariño porque he trabajado fui parte del montaje de este escenario entonces tenía no solamente era un cliente más sino que había algo especial que había una intención mía de que quedara muy bonito y espero que podamos seguir mejorándolo y reitero el agradecimiento a ti Diego muchas gracias y reitero felicitaciones por este precioso trabajo muchas gracias bien es increíble realmente increíble lo que podemos hacer ahora con este tipo de tecnología recorrer este centro cultural aunque esté a kilómetros de distancia visitar sus salas y también sus galerías de exposiciones con el apoyo constante del ministerio de la cultura las artes y el patrimonio y su corredor bio bio además del trabajo de nuestro alcalde su municipio y el equipo de cultura así que así que dejamos a todas y todos muy cordialmente invitados a visitar periódicamente la casa de la cultura y la sala de artes escénicas el centro cultural de tu comuna ahora está mucho mucho más cerca nos despedimos con un cariñoso saludo y le recordamos que pueden hacer cualquier consulta o sugerencia en el facebook centro cultural chihuayante o en el instagram casa de la cultura chihuayante muchísimas gracias por haber participado de este evento un abrazo virtual para cada uno de ustedes y muy buenas noches